y el ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre los dos proyectos de ley presentados en el Senado relacionados con la Reforma Integral de la Policía. Saludamos a Diego Giraldo. Muy buenas tardes. Diego, ¿en qué consisten estos proyectos? Lo escuchamos. José Fernando, muy buenas tardes. Pues estos proyectos o lo que ha hecho el Gobierno Mejor en esta mañana es declararlos o darles mensaje de urgencia para que su trámite en el Congreso de la República sea mucho más expeditos. En estos proyectos recordemos que hay un componente legislativo, un componente de modificación también en materia de infraestructura de la policía y también un componente que se va a modificar, que es el tema del servicio al ciudadano. El ministro de la Defensa, Diego Molano, explicó estos proyectos y el mensaje de urgencia. Y estos proyectos, el de carrera y profesionalización, buscan tener policías, hombres y mujeres, con mejores competencias, con mejor formación, con distinciones y ascensos a lo largo de su carrera que se basen no solo en su antigüedad, sino en un proceso permanente de formación y competencias en uso de la fuerza. Por otra parte, debemos informar que el ministro de la Defensa confirmó que se van a hacer cuatro foros regionales para socializar estos proyectos de transformación de la policía con la ciudadanía. Por otra parte, acá en el Congreso de la República continúa todo el proceso después de iniciar la legislatura para presentar proyectos. Varios senadores y representantes de la Cámara han hecho diferentes proyectos y ya los han erradicado, sobre todo de impacto social. El Partido Liberal confirmó la erradicación de un proyecto para congelar los altos sueldos de funcionarios públicos que ganen más de 20 salarios mínimos. Que es el proyecto que comúnmente se llama de congelamiento de salarios, de altos salarios del Estado. También fue erradicado un proyecto para modificar la Constitución y aumentar la participación juvenil, otorgándole a los mayores de 18 años dos curules en el Congreso. Para que jóvenes tengan la posibilidad de elegir dos curules en la Cámara de Representantes y de esta forma tener mayor participación. Otro proyecto que llama la atención es el que busca que la violencia intrafamiliar se investigue en menos de un mes y se cree una unidad especializada para delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Crearemos un proceso expedito de 20 días para investigar y judicializar la violencia intrafamiliar protegiendo a la mujer y protegiendo a la niñez. También se presentaron proyectos para extender alivios tributarios de la ley de turismo, para que la matrícula cero sea una política de Estado permanente y para que los jóvenes hagan parte de las diferentes instancias de los consejos de planeación.